Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a jugar Backroom Wars porque vamos a desbloquear y vamos a contar un poco de la historia de lo que está en tendencia. Son los Skippy y Toilet que están por acá, miren chicos, son unos retretes o unos baños con cabezas de personas. Y es que vamos a empezar a encontrar esto mega rápido y les voy contando la historia. A ver, primero nos vamos hacia los Backrooms destruidos y por aquí vamos a encontrar a uno de estos personas que las han modificado y las han puesto con forma de retrete. Porque han venido los aliens chicos y pues hay una batalla interminable. Aquí encontramos uno, perfecto. Encontramos al Skippy y Toilet pero en versión de abuelito y con cuidado que nos agarran. Por aquí están, miren chicos, wow. Ahorita vamos a encontrar también a los Barlantes, a los Hombres Cámaras. Por aquí encontramos a un Opila que está muy extraño. Allá arriba también veo otro trofeo, a ver, no creo que sea de los Skippy y Toilet pero por si acaso voy a ir a recolectarlo. Por aquí está perfecto. ¡Ay no me cae, me cae, me cae! ¡No me pegó chicos! Y ahora me voy a ir por acá entonces. Voy a aprovechar para irme por esta parte y vamos a desbloquear al Hombre Parlante. Recordemos que estas personas son experimentos que han experimentado con ellos. Aparentemente tienen que ver algo los marcianos chicos, los extraterrestres. Por aquí encontramos a la tortuguita de Garten of Bambam. Y por aquí bajamos y tenemos que ir a recoger una llave, una llave para poder abrir otra puerta. Por aquí encontramos otro, perfecto. Es nuestro amigo Red que está en una tumba. Miren, aquí está, vale. Y ri por los amigos de Rhyme Bonfrients porque nos sacan el capítulo 2. Por aquí encontramos un Opila. Por aquí hay otra forma más. A ver, uy no, este sí, se me hace conocido pero no sé dónde lo he visto. Ok, vale, pero aquí quiero yo esta llave, ¿lo ven? Tengo ya la llave, la llave y por acá... ¡Ay no, no me asusté! Me puse nervioso por este monstruo. Y por aquí ahora me voy hacia las gradas que están por acá, perfecto. Y tenemos que subir porque yo quiero ir por el hombre parlante de los Esquividitoilet. Ese hombre parlante es muy poderoso. Como les estaba contando, hay una pelea entre hombres cámaras, hombres parlantes y los Esquividitoilet. El parlante que va a pelear acá, lo que voy a desbloquear es el que acaba con los Esquividitoilet. Por aquí está, miren, aquí lo encontramos. Y es el parlante, ¿lo ven chicos? Este hombre es muy poderoso porque pone su música y a los Esquividitoilet no les gusta. Claro que esa es la historia. Y por aquí encontramos también a nuestro amigo Red. Por aquí encontramos a otro que sería nuestro amigo el Sheriff Toaster. Y ya no hay nada chicos, pero aquí encontramos al Esquividitoilet parlante que está mega padre. Y ahora vámonos por más personajes de Esquividitoilet mientras les voy contando la historia. Y le damos en teleport y nos vamos ahora por acá hacia los bagnos destruidos también. Y tenemos que entrar donde jiquea porque aquí vamos a encontrar otro Esquividitoilet. Con cuidado con el hombre Spikir que estamos acá mega padre. Y por aquí nos vamos. Aquí hay otra forma, perfecto. A ver, creo... Ay no, pero no puedo agarrar la mía. Soy bien grande, pero no puedo agarrar. Uy, con cuidado. Acá también encuentro otra. Y encontramos a otro Esquividitoilet, perfecto. Me gusta un montón. Aquí está, miren chicos. Este ya es un robot que también pelea contra los hombres cámara. Y vamos a ver por acá. A ver, veamos por esta parte. Aquí encontramos otro con cuidado. Y es el Police Esquividitoilet, perfecto. Aquí ya no hay nada. Y me voy a convertir en el policía. Recordemos que todas las personas han sido convertidas en estas cosas, chicos. Miren, guau, es una historia muy extraña. Y ahora vámonos por acá. Quiero irme ahora por las piscinas, por las Pururons que están por esta parte. Y tenemos que meternos ahora por esta puerta. Tengo que ir a la tienda antigua que está por acá escondida. Porque vamos a encontrar en esa parte otro personaje. Por acá es perfecto. Pensé que no sería aquí esta. A ver, con cuidado que no quiere agarrar esto. Uy, no quiere, chicos. No quiere agarrar. ¿Qué pasó acá? Me están trolleando. Tengo que moverme. A ver, me voy a reiniciar. Y aquí estoy. Ahora sí, por fin funcionó. Miren, guau. Aquí hay un experimento de Esquividitoilet, pero con muchas cabezas. Aquí está su debilidad. Es el parlante. Pero en un episodio, chicos. El parlante es derrotado por los Esquividitoilet. Porque son demasiados. Ojalá que encontremos al jefe. Si no encontramos al jefe el día de hoy. Seguramente mañana lo desbloquean. Y por acá revisamos. A ver, por aquí encontramos uno perfecto. Y es el presidente Esquividitoilet. Está por acá. Miren nada más. Aquí lo encontramos. ¿Lo ven? Tiene la cara de un presidente. Creo que es el presidente de ahora. Y por aquí ahora revisamos. Y no encontramos nada más. Así que vámonos por más personajes de Esquividitoilet. Que está mega padre. Ahora quiero ir por el personaje de la cámara. Y le damos en teleport por esta parte. Y me voy a ir. A ver, veamos por acá. Quiero irme acá al comienzo. Claro que sí. Al spawn. Y tenemos que meternos por esta parte. Vamos a meternos al portal secreto. Porque por esa parte también vamos a encontrar más personajes de Esquividitoilet. Por acá revisamos. Corremos mega rápido. Y miren chicos. No. Está mega padre. Esa de esta. Una llena canción que baila también un gordito con su panzota. Y pues con este personaje se complementa la canción. Y entramos aquí. ¿Lo ven? Ahora tenemos que meternos por acá. Perfecto. Por aquí saltamos. Con mucho cuidadito. Porque allá al frente está nuestro personaje de Esquividitoilet. Por acá nos vamos mega rápido. Y por aquí otro saltito. Por aquí otro más. Y por aquí otro más. Y aquí encontramos muchos más que también son de Garten of Bambam. Miren. Aquí encontramos otro personaje de Garten of Bambam. Por aquí encontramos otro. Pero este es uno de los personajes de los backrooms. No. Este no era. Allá se me perdió. Bueno. Una mega F. Por aquí era. Vámonos. Y aquí encontramos otro Esquividitoilet que parece un robot que me da mucho miedo. A ver. ¿Dónde está? No lo encuentro chicos. Por aquí debe estar. A ver. No. No lo veo. Ah. Es este. Es este chicos. Miren este de acá. Lo ven. Aquí está. Miren esas caras de los Esquividitoilet chicos. Están mega padres. Y por aquí también vamos a encontrar más. A ver. Aprovechamos que encontramos más por acá. Son formas que no son de Esquividitoilet. Son de Garten of Bambam. A ver. Veamos por esta parte. Ya no hay nada por acá. Por acá tenemos que traer la palanca. Porque hay dos formas más. No me la creo. Más rato la traemos entonces. Y vámonos por más Esquividitoilet. Que me encanta un montón. Y ahora vamos a irnos por un personaje que es un jefe chicos. Literalmente es un jefe. Y por aquí ahora tenemos que correr por esta parte. Este Esquividitoilet camina demasiado lento. No creo que está bien. Son de que como es mega grande. Parece que camina. Ay no chicos. Me caí. No me la creo. Y tenemos que regresar por acá. Y tenemos que irnos por la pata de cabra o la ganzúa. Ahora espero. Ay no chicos. Me trolearon de nuevo acá. Pi 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 pi. Y entramos por el azul entonces. Porque recordemos que esto siempre cambia. Y por aquí nos vamos tranquilos. Por nuestra pata de cabra que está por acá. Ok aquí está. Y a ver vamos a darle ahora por acá. Quiero irme hacia el comienzo. Porque no 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 no. Podemos ir por acá también. Por los pullruns. Ok perfecto. Y ahora cuál es la salida. Por aquí atrás. Esta es la salida para llegar más rápido. A ver por aquí está. Abrimos esto. Y ojalá que si sea. Y no me troleen. A ver revisamos. Y si si es la parte chicos. Miren por aquí aparecimos. Y estamos por esta parte del comienzo. Y tenemos que meternos por la ratita. Y tenemos que irnos al restaurante. Que está muy al fondo. Así que vámonos por esta parte con mucho cuidadito. Y nos metemos por aquí. Perfecto. Ahora entramos aquí a este restaurante. Y aquí encontramos en el refrigerador una llave. Perfecto. Agarramos también la llave. A ver la llave no quiere ser agarrada. Aquí está. La recogemos. Y abrimos esta puerta que está tan hermosísima. Y por aquí a ver revisamos. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. ¿Qué pasó? Acá lo han modificado en esto. Uy miren chicos. Está bugueado. Wow. Pero bueno. Primero voy a abrir lo de acá. Antes de que se me buguee. Y abrimos la celda. Y por aquí vamos a encontrar otro personaje chicos. Este es un jefe de los Esquivitoilet. Porque este es un parlante gigante. Que crearon los amigos de las cámaras. Para que puedan destruir a los Esquivitoilet. Los Esquivitoilet. Recordemos que son las personas que tienen la cabeza ahí en el water. Y por aquí ahora nos salimos. Ahora vámonos por esta parte. Ya no hay nada. Si me tiro por acá. ¿Qué pasó? Uy no chicos. Me tiré al vacío chicos. Pi 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 pi. Y ahora me voy a ir por acá chicos. Miren felizmente no se ha cambiado. Estoy con el jefe de los parlantes. Pero este parlante también es derrotado. Así que pues no una mega F por él. Porque son demasiados Esquivitoilet. Y por aquí nos vamos. Y nos metemos hacia la derecha. Luego hacia la izquierda. Por acá. Y luego nos metemos por esta parte. Miren. Wow perfecto. Y tenemos otra taza. Otra cabeza con una taza de water. Y es un zombie Esquivitoilet chicos. Miren. Wow está mega padre. Estos son un ejército. Miren esa cara. Que raro que está. Y ahora vámonos por uno de los más resistentes. Por acá le voy a dar en teleport. Y nos vamos al nivel 2 de las gradas. Y tenemos que irnos ahora a ver por acá. Con mucho cuidado con el burro. Porque el burro nos va a pegar. Nos metemos a esta puerta. Y agarramos esta maderita. Perfecto. Y ahora con la maderita libre. Vámonos con cuidado con el burro. Tenemos que poner esto. Acá hay una forma más extra. Perfecto. Colocamos la maderita. Y por aquí vamos a encontrar. Otro Esquivitoilet. Que es uno de los más resistentes. Porque adivinen que es chicos. Miren. Wow. Es un soldado Esquivitoilet chicos. Esta guerra es épica. No olviden que voy a subir el video. Reaccionando a toda esta película de acá. Bueno es una miniserie. Y está mega padre. A ver. Vamos por esta parte. Acá ya no hay nada. No creo que haya nada por allá. No creo que me estén trolleando. Por acá voy a salir. Y ahora voy a bajarme por acá. Porque acá vi una forma. Lo ven. Bueno ojalá que llegue. Y ojalá que llegue por acá. Saltamos. Y lo agarramos. Perfecto. Encontramos una de Garten of Bambam. Y ahora vamos a irnos por el hombre cámara. Que les estaba contando. A ver. Tenemos que irnos para él. Por aquí nos vamos. A las pool runs. Que están en esta parte. Y ahora tenemos que ver. A ver. Acá está. Nos tenemos que ir hacia la puerta de Durst. Creo que es esta de acá. Ojalá que sí sea. A ver. Al mapa de Durst. Para poder desbloquear al hombre cámara. Que es uno de los enemigos. De los amigos de la. De los Toilet. No aquí no era chicos. Me acaban de traer al frente. Él es uno de los enemigos. De las tacitas. Que tienen cabeza de personas. Por aquí entramos. Mega rápido. Ábrete. 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 Aquí está. Y aquí encontramos al hombre cámara. Chicos. Miren. Wow. No me la creo. Este hombre cámara me gusta mucho. Porque son bien inteligentes. Y ahora vámonos a buscar más formas. Ya faltan tan solo unos poquitos. Para coleccionar todas. Y pues tenemos que irnos al nivel 2. Acá por las gradas. A ver. Tenemos que bajarnos por aquí. Perfecto. Y luego nos metemos a la sala pequeña. Que está por acá. Miren. Nada más. Y aquí encontramos más trofeos. Aquí encontramos a un Skibiditoile. También que está mega padre. Y esta cámara me gusta chicos. Son experimentos también. Que los han modificado. Les han puesto una cámara en la cabeza. Y por aquí me voy a convertir en este. Ya cambian chicos. Wow. Estos cantan una canción bien padre. Todos juntos. Y por aquí encontramos otra forma extra. Y ahora llegó el momento de irnos por acá al comienzo. Vámonos al comienzo. Por acá al spawn. Y tenemos que bajar por el tobogán nuevamente. Porque por esa parte también vamos a encontrar otro Skibiditoile. Chicos. Con cuidado que me acaba de golpear nuestro amigo. Uy. Aquí bajamos por el celeste. Y miren como se resbala. Ok. Está gracioso. Y por aquí nos vamos de frente. Luego tenemos que irnos a la izquierda. Luego por aquí encontramos una más. Ah miren. Él es el personaje de Garten Obama chicos. Wow. Es el tiburoncín. Perfecto. Bueno. Es una ballena. Es una ballena. Y no puede agacharme. Me voy a reniciar. Y ojalá que no pierda. Perfecto. Porque a veces me mandan al comienzo. Y por aquí saltamos. Ay no me cae chicos. El amigo me hizo caer. No me la creo. No me la creo. Me hizo caer. Y por aquí saltamos. Y encontramos a Skibiditoile. Pero en versión Drácula. Él también es muy conocido. Es uno de los personajes principales de Skibiditoile. Y nos falta tan solo unita para completar todo. Y tenemos que darle en teleport por acá. Vámonos a las pool rooms primero. Solo faltan dos. Me equivoqué diciendo una. Y por aquí nos resbalamos. Y tenemos que meternos ahora por aquí a la izquierda. Porque miren. Por aquí vamos a encontrar otro Skibiditoile. Chicos. Wow. Está mega padre este. Y miren chicos. Aquí está el penúltimo que está mega genial. Wow. No me la creo. Y el último chicos. Es el más bonito que me gusta. Porque es el Skibiditoile. Pero de oro. Veamos por acá. Tenemos que irnos. Allá me perdí chicos. Tenemos que irnos por esta parte a Game Madness. Perfecto. Y por aquí nos metemos a la habitación de la rana René. Porque allí vamos a encontrar la última. Que está mega padre. Aquí está. Miren chicos. Wow. Acá Charin ya encontró la de oro. Y aquí está la de oro. Perfecto chicos. Miren. Es Skibiditoile pero de oro. Uy. El más pro chicos. Miren. No me la creo. Está mega genial. Y esos fueron todos los Skibiditoile. Ahora falta ver quién ganará en esta serie. Si ganan los Skibiditoile o las cámaras. No se sabe quién ganará. Y pues espero que les haya gustado. Y nos vemos a la próxima cracks. Bye bye. Woohoo. Chau amiguitos. Chau amiguitos. Chau amiguitos. Chau amiguitos. Chau amiguitos. Chau amiguitos. Chau amiguitos.